Aquí es Germán Olano del Misty Hostels y hoy les voy a enseñar cómo hacer el check-in online desde nuestra página web Check-in Online Digital. Para los que no saben, nosotros somos la primera red de hostels que tiene check-in online en América Latina y para eso precisamos de su ayuda para poder ayudarlos cuando ustedes llegan en el hostel. Clicando aquí, por ejemplo, vamos a hacer el check-in online del Misty Ipanema. Bueno, ustedes clican aquí, vamos a esperar que la página cargue, eligen el idioma, puede ser español. Aquí ponemos la reserva si está su nombre, nombre, voy a hacer un check-in rápido porque ya lo hice. Data de día de nacimiento. Y comenzamos el check-in online. Y les damos a acordar que hablamos español en todos nuestros hostels, así que no tengan dudas en preguntarnos cualquier cosa que necesiten sobre el check-in online o sobre alguna otra cosa. Es muy importante para los códigos ninjas, las personas que son referencias o ninjas del Misty, que vienen siempre, que tienen un código VIP. El código VIP siempre va con mayúsculas y siempre hay que colocarlo en el check-in online para ganar los beneficios. Luego usted va a colocar género, email, teléfono, de dónde es, para dónde va, qué documentos de viaje usted tiene. Puede sacar la foto del documento de viaje. Si ya se alojó aquí antes, si sí o no, y ya se ha quedado en un hostel antes, si sí o no. Quién le recomendó el hostel y haciéndole acordar que si es un código VIP, un código digital ninja o un código que usted haya recibido, tiene que colocar indicación de un amigo. Y también haciéndoles acordar que los códigos ninja solo valen para las reservas directas, tanto en el sitio web como en los mostradores de los hostels. Cuál es la opción de viaje, qué tipo de preferencia ha sido, siempre son cinco, aceptar los términos y condiciones y finalizar el check-in. Esto es todo, muchísimas gracias y los esperamos en Río de Janeiro. Hasta la próxima. Gracias.